Ya me vacunaron, vengo de la urbanización de Anaconas. Vivo en el barrio limonar de Popayán, prevenir antes que lamentar. Todos acudan a hacerse vacunar porque hay que prevenir la enfermedad. Y hoy recibí mi primera vacuna e invito a la gente que venga a hacerse vacunar y que no tengan miedo. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de Craderos de Nariño, exquisitos. Acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cui familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y iOS. SEO. Buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la carrera 27B número 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464. Síguenos en Facebook como Javi Confecciones. Lleva a la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu pag... El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Ya me vacunaron, vengo de la urbanización Yanaconas. Vivo en el barrio limonar de Popayán. Prevenir antes que lamentar. Todos acudan a hacerse vacunar porque hay que prevenir la enfermedad. Y hoy recibí mi primera vacuna. Invito a la gente que venga a hacerse vacunar y que no tengan miedo. Televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Novedades Televisión. Acondicionando un poco desde nuestra nueva sede donde vamos a emitir desde el día de hoy. Ya no emitimos desde nuestro lugar de residencia la comodidad que teníamos en nuestro lugar de residencia. Pero bueno, aquí hacemos el esfuerzo para llegarles a todos ustedes desde otro punto de la ciudad. Muchas gracias a todos los que nos siguen, los que están pendientes de nuestras transmisiones, de los anunciantes que gracias a ellos es que diariamente podemos salir ante todos ustedes. Gracias al patrocinio de las diferentes firmas comerciales que hacen posible que Novedades Televisión esté con ustedes desde hace 17 años aquí en la ciudad de Popayán, el departamento del Cauca, es un espacio periodístico donde se le da la oportunidad a todos los sectores, a todas las personas para que puedan participar. Este es un espacio de ustedes, de la comunidad. Aquí no tenemos distingo de raza ni color político. Eso es lo que hay que dejar en claro, estimados televidentes. No estamos ni a favor ni en contra de nadie. Únicamente los escuchamos. Y cuando toca emitir nuestro concepto, pues lo hacemos con toda la seriedad y la responsabilidad que nos compete como periodistas. No vean en Novedades Televisión enemigos, no hay de ninguna clase. Lo único que nos mueve es el deseo de que ustedes estén bien informados de lo que acontece, con una información equilibrada, una información veraz, oportuna, objetiva. Y claro está, dándole la participación a la ciudadanía. Todos pueden llamar a Novedades, todos pueden grabar sus videos y participar. Todos pueden desde sus sitios hacer las denuncias públicas. Háganla a través de videos, de audios, de mensajes de texto. Nos lo envían al WhatsApp, que es el de la empresa 313-716-8701. Esa es nuestra línea para atenderlos a ustedes. Claro está. No nos llamen tarde de la noche, porque hay personas que nos llaman 12, 1 de la madrugada, diciendo, mire, don Carlos, esta queja. Déjenlo para el otro día que con mucho gusto los atendemos. Este es Novedades Televisión, espacio dado a las comunidades. Ustedes son los dueños de Novedades Televisión. Yo únicamente aquí soy el presentador, el coordinador de las informaciones. Pero ¿quién? ¿Quién es el dueño de Novedades? Son ustedes, estimados televidentes. Y entonces, por eso soy reiterativo al decirles, no vean en Novedades como un medio enemigo. No, al contrario, es el medio del pueblo. El medio de toda la comunidad sufrida, así como nosotros, los que venimos de abajo, estimados televidentes, los estratos bajos. Este es el programa de ustedes, de la comunidad. Vamos a los titulares de hoy. Hoy es miércoles, día de San Cayetano y Santa Bárbara. Aquí están las principales informaciones que se generan en Popayán y el departamento del Cauca. Estos son los titulares de hoy. Hostigado puesto de policía en Timbio Cauca, no se reportaron heridos. La población muy asustada. Hacía más de 18 años no se presentaba un hecho así. Operaciones conjuntas de ejército y fiscalía en la vereda Baraya, corregimiento La Paloma del municipio del Tambo, logran desarticular una subcomisión de las disidencias de las FARC Carlos Patiño. Tres personas fueron privadas de la libertad, entre ellas, alias Tatiana, señalada de ser la cabecilla de escuadra y encargada de adquirir y almacenar material de intendencia. En el municipio de Cajibío avanza la vacunación para las personas de 60 años en adelante. Funcionarios de la salud hacen la invitación para que asistan a la inmunización contra el COVID-19. Pérdidas materiales deja un incendio esta mañana en Popayán, en sector del barrio Comuneros. Cuerpo de bomberos, en su rápida acción, logró controlar la conflagración. Ejército reporta la captura de alias David Ossolterosky, señalado de ser integrantes de las Gahorda Goberto Ramos Ortiz. Para el ejército, este hombre sería el reemplazo de alias Cejas, dado de baja hace días en Jambaló. 890 muertos, 33.079 contagiados y 31.666 recuperados. Es el más reciente reporte que tienen las autoridades de la salud en el departamento del Cauca, relacionado con el COVID-19. Bueno, avanzamos en novedades televisión. Tenemos en estos momentos interrupciones, estimados televidentes. El servicio de internet que presta en tele es pésimo, pésimo. Y esto genera todas estas interrupciones en las transmisiones que estamos haciendo. Ustedes sabrán disculpar, estimados televidentes. Uno apoyando a la empresa payanesa, caucana, pero la empresa payanesa y caucana no colabora con sus usuarios. En reiteradas ocasiones le hemos hecho el llamado a los técnicos, a la empresa que vengan a solucionar el inconveniente de internet, pero no. Es imposible. Fallas y más fallas. Y así quieren que uno apoye la empresa caucana. Y cuando se apoya, pues no le prestan un buen servicio, imagínense. Todas estas interrupciones con el patrocinio de Entel, la empresa de Popayán, que está prestando un pésimo servicio en este tema de internet. Qué pesar, ¿cierto? Cómo nos duele esta empresa. Con tanto sacrificio que se ha mantenido esta empresa, pero no se preocupan, no se pellizcan por prestar un excelente servicio. Vamos con las noticias, estimados televidentes. Fue hostigado el puesto de policía en el municipio de Timbío la noche anterior. Por fortuna, no hubo personas heridas, no hubo lesionados, ni civiles, ni miembros de la Policía Nacional. Hacía más de unos 18 años que no se presentaban estos hechos en esa población del departamento del Cauca. Muchos sustos se hubo ayer entre la comunidad. Aquí las imágenes que nos llegaron sobre estos hechos ocurridos la noche anterior en Timbío, Cauca. Gracias. 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 things. Gracias. que no le están prestando, por favor. Ese es la inquietud que nos llega a este ahora en novedades televisión. Vamos con más noticias. En operaciones conjuntas de ejército y fiscalía en la vereda Baraya, corregimiento de La Paloma en el municipio del Tambo, Cauca, fue desarticulada una subcomisión de las GAOR, Carlos Patiño, disidencias de las FARC. En desarrollo de una operación de acción ofensiva y mediante orden de allanamiento, tropas del Ejército Nacional junto a la Fiscalía en las últimas horas lograron capturar a tres sujetos que harían parte de una subcomisión del Grupo Armado Organizado Residual, Carlos Patiño. En las últimas horas, tropas de la tercera división del Ejército Comando Específico del Cauca, en compañía de la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía y la Dirección Seccional de la Fiscalía del Cauca, logran desarticular una comisión de la columna móvil GAOR Residual, Carlos Patiño, a la cual se le incautan abundante material de explosivos, material de intendencia, armamento y municiones. Mencionada comisión delinquía en el sector rural del corregimiento de La Paloma, en el municipio del Tambo. De igual forma, en el lugar de los hechos se logró la recuperación de un menor de edad, el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos. En el procedimiento se incautó un fusil, una pistola, un revólver, munición de diferentes calibres, nueve cilindros, material para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, intendencia, cinco equipos de comunicaciones y propaganda alusiva a esa organización. Con esto contribuimos al mejoramiento de las condiciones de seguridad del occidente del departamento del Cauca y se va a lograr esclarecer algunos delitos cometidos en la zona. Por último, se estableció que este material pertenecería a alias Gerson, segundo cabecilla del asgador Carlos Patiño, encargado de sostener confrontaciones en el corregimiento del plateado Argelia, con el frente José María Becerra del ELN, por el control territorial criminal del Cañón del Micay. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Y vamos con más noticias en el municipio de Cajibío, avanza la vacunación para las personas de sesenta años en adelante, un funcionario de la salud hace la invitación para que la gente asista a la vacuna y se pueda inmunizar cuanto antes contra el COVID-19. Llevamos ya dos meses vacunando, primero empezamos con los mayores de ochenta años y después con setenta años y en ese momento los encontramos vacunando mayores de sesenta años en adelante. Se hace la invitación a toda la comunidad para que se acerquen aquí en el parque para vacunarlos, si están pendientes de la segunda dosis también que se acerquen con sus carnets y sus cédulas. Los abuelitos que se han vacunado, muchos han referido que les han presentado mucho sueño, hay algunos que han presentado dolor en la zona de aplicación, malestar general, hay otros que han tenido cansancio, y hay otros abuelitos que no han presentado ninguna reacción. Eso es normal de la vacunación. La invitación que se hace y la recomendación es que dejen ese temor que la vacuna pues lo único que va a causar es dolor, inflamación, en la zona de aplicación, hay personas que se dejan llegar por comentarios malintencionados, entonces eso genera mucho pánico y hacen perder ese temor de hacerse vacunar. No, pues porque es muy bueno y muy esencial para uno porque está prevenido de cualquier contagio, y pues si uno no se cuida de uno mismo, pues quién lo va a cuidar. Bueno, ¿cuál es la recomendación que usted...? No, pues yo le recomendaría a todas mis compañeras y amigos pues que se hagan vacunar, que esto no es una cosa que le duela a uno, sino que es una cosa normal, como si le pusieran una vacuna como las anteriores. Entonces, tranquilo, uno no siente ningún dolor. A mí no me ha dolido, gracias a Dios. ¿Puede para la salud? Sí, para la salud, porque pues si uno no se cuida de hacerse vacunar, que es lo que lo va a proteger a uno de un contagio, entonces pues los invito a todas las que estén de acuerdo de inicio de vacunar, que esto no duele. Bien, porque pues la verdad esto es una protección para la situación que estamos viviendo, creo que es lo mejor que podamos hacer, ¿no? Yo le invito a la gente, ¿cierto?, que se acerquen a vacunarse, porque eso es una protección muy buena para que con este virus que ha llegado, ¿cierto?, no haya, mejor dicho, riesgo de muerte, porque pues la verdad esto es una solución para la situación que ha llegado. Entonces yo invito a la gente para que se animen a vacunarse, ¿cierto?, porque esto es una protección muy buena para estas circunstancias que vivimos actualmente. Bueno, avanzamos en el proceso informativo, nos llega una información de última hora, desde el lugar de los hechos, parece que hay alteraciones de la situación en el sector del terminal de transportes y almacenes éxito aquí en la ciudad de Popayán. Estas son las imágenes que nos llegan a esta hora, a novedades televisión y que las compartimos con todos ustedes. Recuerden que hoy se estaba adelantando o se está adelantando una marcha por las principales calles y carreras de la ciudad. Parece ser que manifestantes, pues, colocaron unas vallas en las instalaciones de almacenes éxito y también se escuchan unas piedras que son lanzadas hacia esa estructura de la ciudad de Popayán, la sede de almacenes éxito en la Panamericana. Es el video que nos llega a esta hora de una fuente de entero crédito. Bueno, y vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. La participación ciudadana en el 313-716-8701. No olviden, esa es la participación de ustedes, 313-716-8701, pero será después de esta pausa comercial. Ya me vacunaron, vengo de la urbanización de Anaconas. Vivo en el barrio Limonar de Popayán. Prevenir antes que lamentar. Todos acudan a hacerse vacunar porque hay que prevenir la enfermedad. Y hoy recibí mi primera vacuna e invito a la gente que venga a hacerse vacunar y que no tengan miedo. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos. Acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cui familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura. Como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía. Así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártelo a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y iOS. SEO. Buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la carrera 27B número 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto en WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464. Síguenos en Facebook como Javi Confecciones. Lleva a la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu factura, sin hacer filas, en línea y de forma segura. Y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa. SEO, 10 años con buena energía. La técnica odontológica del Cauca y Marco Ramos Valenzuela, odontólogo director, son quienes usted necesita para la salud de sus dientes. Aquí le quitamos el dolor, le curamos los dientes enfermos y le reponemos a aquellos que ha perdido por cualquier razón, utilizando materiales de óptima calidad y dentro de las normas científicas. Estamos ubicados en la calle 3ª 461, al lado del acueducto, donde pagamos el agua. Más vale prevenir. En novedades, noticias y comentarios, con objetividad e independencia. Bueno, vamos con la participación de la comunidad a esta hora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. A ver, ¿cuál es su inquietud? La inquietud es aquí en el barrio de los Lomas de Granada. Lo que sucede es que durante una temporada ya estuvo funcionando un parqueadero aquí en todo el polideportivo de la parte alta de los Lomas de Granada. Y resulta y pasa que ese parqueadero fue totalmente cerrado y en este momento eso se ha convertido en basurero y la hierba está tan alta que ya han cogido de tirar cadáveres de perros muertos, gatos y todas estas cosas. Entonces, si fuera eso, le echaron un candado a la puerta donde no hay acceso a cómo entrar a rozar ni polar esto. Y hay un criado de ratas impresionante. Entonces, no sabemos aquí el resultado de eso, porque precisamente al frente vive el concejal John... El nombre de los concejales, John... El nombre de los concejales, que fue durante mucho tiempo presidente de este barrio de los Lomas de Granada, que a él fue acusado de malbaratar las entradas que entran al parqueadero cada mes y el dinero que entraba a la Junta. Entonces, a pesar de todo eso, se hizo la denuncia. ¿Y es decir, ahora este parqueadero está convertido en una selva? Correcto, sí. Precisamente está al frente del condido del concejal John. Bueno, se hace necesaria entonces la intervención de Secretaría de Gobierno y la Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias a usted por su llamada. Muy amable. Bueno, en Lomas de Granada, entonces, ese parqueadero que dio tanta lidia, ¿cierto? Tanta pelea ese parqueadero para, mire, dejarlo abandonado allí, convertido en una selva, que pueden salir tigres y leones y culebras, y también que se convierte en un lugar para que los amigos de lo ajeno y las personas en drogadicción, en estado de drogadicción, vayan a ese sector. Se convierte en un antro para la drogadicción. Entonces, qué bueno que la comunidad, la Junta de Acción Comunal de ese sector y Secretaría de Gobierno tomen atenta nota sobre la situación para evitar estos hechos, porque allí, pues, van a parar ¿quiénes? Gente que consume alucinógenos y entonces, cuando la gente pasa por los sectores, pues, por ese sector, son objeto de atracos. Eso es lo que se convierte en estos lotes en estado de abandono y este máxime, este parqueadero que dice el televidente. Sea el momento, entonces, para recomendarle a estos señores en Lomas de Granada, los de la Junta de Acción Comunal de ese sector, porque tengo entendido que allá hay dos juntas de acción comunal. A quien le corresponda, entonces, lo del parqueadero, por favor, háganlo para un bien de la comunidad. ¿Quién está en línea? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. A ver, ¿cuál es su inquietud? Hágame un favor. No sé qué vamos a hacer con la cuestión de los recibos de los servicios públicos. En Cedelca están subiendo mensual, pero cantidades. Aquí, en mi casa, en enero se pagaron setenta y tres. En marzo, en enero, en febrero, se pagaron setenta y cinco. En abril subió, no, en enero setenta y tres, en febrero ochenta. En marzo ochenta y tres. En abril ciento cinco mil. Ciento cinco mil. Y ahora, en este mes, llegó por ciento cuarenta mil. ¿A dónde será que uno se puede dirigir para que le ayude? Porque uno va a la empresa y dicen que eso es lo que el medidor marca y eso lo tienen que pagar. No le dan ninguna solución, pero es mucha la cantidad que está aumentando mensual. No sé qué hacer, porque uno tiene lo mismo, gasta lo mismo y hasta menos. Porque yo la nevera la desconecto todo el día, todos los días. Y entre más ahorra uno, más caro llega. No sé qué hacer ni a dónde ir y que lo ayuden a uno. Bueno, pero hizo la solicitud por escrito. Fui allá a Sedelca. Haga la solicitud, haga la solicitud por escrito, oye. Pero me dijeron que eso era y que tenía que pagar eso. Entonces, yo no sé. No, haga la solicitud por escrito relacionando lo que me contó y allí tienen que revisarle, hacerle una revisión a ver qué es lo que sucede en su casa, oye. Tienen que enviar los técnicos a revisión. Lo único que me dijeron fue que revisara que de pronto era una fuga. ¿Cuál fuga? Si de eso no, aquí no hay ninguna fuga, esto es nuevo. Bueno, no sabe uno, ¿no? Pero por eso le digo, tiene que pedir la revisión de los técnicos de la compañía para que vayan a verificar a ver qué es lo que sucede allá, oye. Pero hágalo por escrito. Hágalo por escrito, oye, mi señora. Bueno, muchas gracias a usted, muy amable por su llamada. 3-13-7-16-8701. El ejército reporta la captura en las últimas horas de alias David Ossolteroski. Lo señalan de ser integrante de las Gahorda Goberto Ramos Ortiz. Este hombre sería para el ejército el reemplazo de alias Cejas, que fue dado de baja en días pasados en combates entre la policía y esas disidencias en Hámbalo. En desarrollo de una operación de acción ofensiva y mediante labores de inteligencia militar en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, tropas del Ejército Nacional, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, capturaron a alias David Ossolteroski, señalado de ser el cabecilla de la segunda comisión del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Sexta de Agoberto Ramos Ortiz y hombre de confianza de alias David Ocholinga, cabecilla principal de esa organización criminal. De acuerdo a Inteligencia Militar, estaría adelantando coordinaciones para el movimiento de explosivos desde Toribío y Caloto, Cauca, para ser utilizados en contra de las estaciones de policía, oficinas de la Fiscalía y empresas privadas de la región. El capturado era explosivista de la GAOR y adelantaba sus acciones delictivas en los corregimientos del Palo en el municipio de Caloto y el corregimiento de Tacuelló, en Toribío, como también en el municipio de Santander de Quilichao. Se pudo establecer que alias Solteroski tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidios colectivos y adecuación de explosivos para atentar en contra de la población civil y la fuerza pública en el norte del departamento y sería el reemplazo de alias Cejas, quien fue el segundo cabecilla de la comisión de la GAOR Dagoberto Ramos Ortiz. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Bueno, y nos llega un video, allí en escritorio está Carlitos, relacionado con un atraco la noche inmediatamente anterior, continúan los robos en Popayán, pleno centro, la gente deja su negocio abierto hasta las 7 de la noche, pero son víctimas de los robos, los atracadores, los amigos de lo ajeno. Aquí nos envían este video testimoniando los hechos que se presentan de inseguridad en nuestra ciudad y máxime en el sector histórico. Pobres comerciantes, de un lado y del otro. Aquí están. Mi amor, algo para cortarle, pero por aquí, para que no le las... Acabaron de robar aquí en la ciudad de Popayán. Oye, ¿qué fecha estamos hoy? Hoy es... ¿Qué fecha es hoy? 25 de mayo. Son en este momento... ¿Qué hora son? ¿Hora? Son las 7 y 10 de la noche. Acabaron de robar a una vecina aquí en el centro de Popayán. Estamos tomando la evidencia. Mi amor, llame la brigandra. ¿Cómo es, señor? Voy, si algo llueve, le aviso ya a ella, ¿no? Pero ya llame a Cristian, yo la llame. Eso está re... ¿Qué hacemos aquí? ¿Eso es para abrirlo acá acá? Mi amor, ábrele. Esa de aquí, esa de aquí está feo. Es que está en el cuchillo, ¿no? Ya me da miedo. Voy a avisarle a ella, ya a mi tucil. Ya, ya, ya viene. Alejandro, ya viene. Cristian, ¿y cómo la escuchás? Porque ella empezó a ausir. Es que yo cuando entré ahorita, habían dos tucilos aquí. Y yo me asumé, pero como le dije, ya le estaba sonriendo, le estaba sonriendo, no le vi nada de mal. Me quedé al pará, y le dije a nadie. Entonces, yo no me empecé a ir. Para entrar a un tucilio, ahora me trajaba a otro tucilio. Pero los vecinos de aquí tienen cámaras, ¿qué? Sí, ahí tienes que coger y llamar a la policía y solicitar eso. Avanzamos en el proceso informativo de novedades televisión. Mire, 890 muertos, 33,079 contagiados, 31,666 recuperados. Es el reporte más reciente que han entregado las autoridades de la salud respecto al COVID-19 en el departamento del Cauca. De acuerdo a este informe, hay una disponibilidad de camas UCI de 39 para adultos COVID. O sea que la disponibilidad en porcentaje es del 23.4%. Mujeres contagiadas, 16,959 hombres, 16,120. Total de muestras procesadas, 95,795 pacientes en casa, 267 hospitalizados, 228. 890 personas han muerto de COVID-19 en el departamento del Cauca, estimados televidentes, y así todavía no nos queremos cuidar, así no utilizamos el tapabocas, así no nos desinfectamos las manos, inclusive así algunos no se quieren hacer vacunar, aunque ya les llegó el tiempo estipulado para que se puedan vacunar. Vacúnense, estimados televidentes, para evitar más contagios y más muertes en la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca. Es preocupante estas cifras, cada día aumenta más, y la ocupación de camas UCI para el tema de COVID se están agotando. Entonces, por favor, a utilizar bien el tapabocas, desinfección de manos, estimados televidentes, esto ni siquiera deberíamos estarles diciendo, ni siquiera deberíamos estarles recomendando. Se sobreentiende que cada quien debería cuidar, es su vida, no es la vida de X o Y persona, es la vida suya, la de su familia, que está en peligro, estimados televidentes, con el tema del COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad mortal, que muchos quieren hacer la recocha e irse de agachas, es otro cuento, pero cuidémonos, estimados televidentes, cuidémonos, esto es verdad, el COVID es mortal. mire, Popayán cuenta ya con 22 mil 653 contagiados, seguido de Santander de Quilichao, con 2 mil 395. Popayán es el municipio con mayor número de contagios. Yo creo que el último municipio, o el municipio con menos contagios, es López de Micay, que está contando hasta el momento 11 casos y Timbiquí 24, pero de resto estamos jodidos, si me perdonan la expresión, estimados televidentes, la gente no se quiere cuidar, no quiere entrar en conciencia de que esto es real. Y después le echamos culpa a las autoridades. Ah, es que desde la alcaldía no dijeron, ah, es que desde la Secretaría de Salud Departamental no dijeron, carajo, y será que tienen que decirte que te estés cuidando. Está como los tercos que se montan en motocicleta, póngase el casco, póngase el casco, póngase... ¿Quién dijo que tiene uno que está diciéndole póngase el casco o que el policía tiene que estar detrás de usted? Póngase el casco si no lo sanciono. Hombre, se sobreentiende que ese es el que le va a proteger su vida si usted tiene un accidente en su motocicleta, ¿cierto? ¿O será que usted cuando se baña se viste no se pone pantaloncillo? Da lo mismo, ¿cierto? ¿Ah? Entonces tocará estarle diciendo póngase el pantaloncillo, póngase el pantaloncillo porque si no se pone el pantaloncillo o no se pone la tanga o no se pone la pantaleta le puede dar una enfermedad venérea, le puede dar una enfermedad infectocontagiosa en sus genitales. ¿Será que eso hay que toca estárselo diciendo también? Así mismo podemos hacer la comparación con el tema del COVID-19. Póngase el tapabocas, desinfectese la mano porque se puede contagiar, imagínese. Si eso es por iniciativa propia hay que hacerlo. Póngase el casco porque si no usted se cae de esa moto y se revienta la cabeza, viene que se puede estapar la cabeza y después ¿cuántos puntos le van a coger? Si la saca suave si no, pues se va para el otro mundo, el mundo de los acostados. Eso no se debería ni decir, se sabe que por iniciativa propia hay que preservar la vida, ¿cierto? Póngase el cinturón señor que va en el carro porque si no, por Dios, los colombianos somos jodidos, ¿no? Jodidos y media y cuatro onzas más. Tienen que estar diciéndonos las cosas para poderlas hacer. Mire esto del COVID, da dolor. Son en total hasta el momento ochocientas noventa personas en el Cauca que han muerto, ochocientas noventa familias que están de luto, ochocientas noventa familias que perdieron sus seres queridos, ochocientas noventa personas que todavía tenían ganas de vivir. Algunos muy jóvenes partieron de este mundo por haber sido contagiados por el COVID-19. Lamentable esta situación. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida. Ya me vacunaron, vengo de la urbanización Llanaconas. Vivo en el barrio Limonar de Popayán, prevenir antes que lamentar. Todos acudan a hacerse vacunar porque hay que prevenir la enfermedad. Y hoy recibí mi primera vacuna e invito a la gente que venga a hacerse vacunar y que no tengan miedo. Llegaron a Popayán cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de Craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cui familia con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y IOS. SEO, buena energía que ilumina vida. Bueno, avanzamos en este proceso informativo. ¿Quién está en línea? Muy buenas tardes. Entramos nuevamente en el contacto directo con la comunidad. ¿Cómo me les va? ¿Con quién se puede para que ellos manden su propio recibo? No lo manden con el del acueducto, sino ellos manden su propio recibo, porque si en una casa hay tres contadores te mandan tres recibos de aseo, o sea que la casa pagaría 75 mil pesos o ¿Sí me entiendo? Entonces es mejor que ellos manden su recibo a cada casa, a cada casa para recibo, porque ellos se están nos están robando mejor dicho. Bueno, mi señor. ¿Me entienden, don Carlos? Sí, señor. Bueno, muchas gracias a usted por su llamada. Este tema de de quitar el cobro del recibo de Urbacer, desligarlo del recibo de acueducto y alcantarillado es complicado. En varias oportunidades se ha hecho esta propuesta, pero eso quedó bien amarrado, eso quedó, bueno, con soldadura por todo lado. eso no fue pegado como se dice y me perdonan la expresión, eso no fue pegado con mocos ni amarrado con mocos, eso fue bien amarradito allí para que no pudieran deshacer esa situación y para que la gente se se viera se viera en la obligación de cancelar o cancelar el recibo del servicio de recolección de basura. Eso quedó allí bien amarrado, gente con experiencia jurídica, carajo, que nos jodió, nos, digo nos jodió porque a mí también me toca pagar ese tema del servicio de aseo bien caro y me pongo en los zapatos de ustedes también, estimados televidentes, y como decíamos ayer es que esa empresa hay veces ya no está cobrando si tiene un contador para una sola casa y la casa es de dos o tres pisos le cobres por los pisos, allí le está cobrando por ejemplo si la casa es de dos pisos le cobra los dos servicios y ahora si su casa está en una esquina y la otra esquina tiene la otra puerta le está cobrando también ese servicio, imagínate tú esos no pierden nada son unas pirañas estimados televidentes unas pirañas y de esas bien hambrientas y con dientes bien filudos ¿cierto? esos dientes bien 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 aguja entonces ojalá que desde el consejo municipal y el alcalde que lo prometió en su campaña se puede hacer algo aquí lo único que podría salvarnos es una empresa alterna una empresa que le haga competencia a estos señores que baja el servicio y le den la opción a uno decir no, yo me voy con la empresa por decir empresa Popayán por decir algo de la recolección de basura eso sería lo único pero de resto estamos aquí en la olla ¿quién está en línea? Buenas tardes Buenas tardes Doctor Carlos Sí señor, cuente una preguntita es lo que pasa es que yo llamaba para averiguar sobre la vacuna del COVID mi mamá tiene 69 años entonces quería saber a dónde se puede arrimar mi mami para que la vacunen sobre el COVID ¿qué empresa a qué EPS está afiliada ella? Vivasura Vivasura bueno sería conveniente que usted se comunique con ellos para que le digan qué puesto tienen habilitado ¿oyó? pero ya la vacuna para su mami ya está habilitada ya está aquí en Popayán ¿oyó? Sí doctor sino que lo que pasa es que yo como llamo a la empresa de estura pero ellos no me contestan ¿qué le iba a decir? como yo estuve en los primeros días que hubo la pandemia del COVID yo estuve con eso entonces por salud y por la salud de mi familia pues yo necesitaba ver cómo hacía para que Dios me le contestara para que me le aplicara bueno hagamos una cosa mi señora me envía un mensaje al whatsapp y yo apenas termine el programa ese mensaje se lo escribo al secretario de salud para que él nos diga en qué sitio está habilitado el personal de Sura para que pueda acceder a la vacuna ¿oyó? Ah y otra cosita y para los de Sanitas de Sanitas también allí mismo en Sanitas tiene que usted ir y allí ya la programan ¿oyó? Ah bueno doctor bueno muchas gracias bueno muy amable le regalo el doctor Carlos nada más Carlos Carlos por Dios soy como ustedes del pueblo y para el pueblo apoyándolos a ustedes estimados televidentes hoy ya en otro sitio de de emisión ya eh un poco fallando el internet pero bueno ahí estamos haciendo el esfuerzo estimados televidentes para seguir desde otro punto de la ciudad y mire este esta recomendación eh pero antes yo quería no sé si si bueno ya no alcanza para que me traigan aquí a la mano estos elementos pero mire les voy a decir por ejemplo si usted tiene un huevito en su casa lo más correcto dice lo cojo lo echo al caldero lo echo a bueno hay gente que lo frita con agua cierto un poquito de agua y lo echa ahí y ya para por ejemplo para los que eh tienen colesterol les recomienda eso frítelo en agua dirá la gente ay como se va a fritar en agua si se fritan en agua un poquitico de agua y se echa ahí ahí el huevito más o menos hace las veces que queda medio frito ahí el calor eh tengo un huevo tengo un tomate, la gente dice voy a hacerme un picadillo de tomate, lo revuelvo, cierto, esa sería una de las fórmulas, pero los chefs profesionales, gente que tiene inventiva en esto de la gastronomía, un huevo, van a ver lo que hacen con un huevo y un tomate, se inventan otras cosas, esa fórmula se la tenemos aquí en novedades, porque aquí tocamos todos los temas para que usted no solo coma huevitos revueltos, sino mire, aprenda a hacer esta fórmula y mañana me cuentan, háganla y mañana me cuentan a ver cómo les fue con el tomatico, pero dejémoslo para que ustedes mismos observen qué es lo que se hace con un huevo y un tomate y otras cositas de cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!